Te voy a enseñar avance y te lo hago yo. Te voy a enseñar con mi nueva adquisición. ¡Sea por el celostísimo! Cómo me ha gustado este diáctil de aquí. Pero no me ha gustado este diáctil de aquí. Ahora tú, arrebatadamente cógeme y morrea. Bueno, cuando los pilles por aquí. Pero bueno, que... Por favor, cógeme y arrebatadamente... ¡Pero no les mires! ¡No! 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 ¡Eso no es romántico! ¡Joder! ¡Es que eso es un morreo! ¡Pero a mí eso es un morreo! ¡Hostia! ¡No tonterías ni polla! ¡Se va a quedar contigo quien yo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pues eso es un lameteo! ¡Joder! ¡Eso es una merla! ¡La merla! ¡Es el tema de hoy! Por favor, estaría bien que nos sacara por delante, ¿eh? ¿Verdad? ¡Aaah! 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 ¡Qué mal! O sea, todo el mundo mirando, por favor. ¡Qué vergüenza! ¡Eso es lo que ha aportado España a la civilización! ¡Griterío! Sí, no tiene la cara. ¡Pero joder! ¡Es que no me hace nada romántico! ¡Mira! ¡Mira esto de Banksy! ¡Mira! ¡Ponlo por favor! ¡Es que el romanticismo solo existe para la juventud, Celia. Y nosotros ya lo perdimos. ¡Por favor! ¡Ponlo por 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 favor! ¡D stove! ¡Pero es absurdo, porque...! Estamos esperando a ver si vienen, ¿entiendes? O sea, si vienen eso lo devuelvemos inmediatamente. ¡No, no, pero no vienen! ¡Pero mira si hay algún dato de la identidad! Por favor ¡Dos chiques os llamamos por teléfono, ¿entiendes? Y ya está. Tiene que haber... ¡Sácalo! Porque estamos mirando. Pero mira que así está. ¿Ves? ¿Qué está, está... Claro, pues te llamamos y a está. Vámonos, que hace una tormenta a la hoste. Bueno, paro aquí, ¿eh? Sí, cariño mío. Ya no tiene sentido. Es que el tío no me ha besado nada, es que estoy fatal.